Gracias padre Cel por los alimentos de Sevilla, por todo, siempre todas las gracias. Y que mi locura siempre, no sé, mi locura no es son para mí, sino que para ver la vida en otras personas. Claro, tengo una idea y la voy a implementar. Ya se le dite a la persona que me hace los videos, que busque cuatro personas que tengan niños. Y entre los cuatro voy a disparar, uno va a salir ganador. Para patrocinarlo con un equipamiento al estilo de sparing block. Zapatos, o sea, al estilo de sport. Por lo que el niño o la niña quiera, su vestido o pantalón, si es para uno de niña. O sea, que salga de caché. Esa es la idea. Me recuerda que yo, con mi madre, me mantenía un plan padrinos. Y me sentía alegre cuando algo me enviaban. Claro, claro, yo sé nada más que una vez a ese niño o niña que de las cuatro voy a elegir rifada, yo la voy a hacer. No entiendo alegría, porque también fui niño y sentí eso. Así que, si no puedes, está bien. Pero si hay, quizá lo intenten. De repente, a los otros colegas se unen y apadrinan, aunque sea por una vez, a otro niño o niña. Y veamos la sonrisa de ellos. Saludos a la instancia que fue en el blog. Gracias.